Y hoy toca haul de papelería japonesa. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con uno de los últimos hauls hasta ya de cara a septiembre y es que he acumulado algunas cosas de papelería japonesa y os las quería enseñar. Y además me habéis pedido que este tipo de vídeos haga el plano desde arriba porque veis mejor las cosas y todo eso. Así que, bueno, va a ser el primer haul que haga con el plano desde arriba. No sé si funcionará, si no funcionará o si volveré a los hauls con este plano normal porque quiero que sean vídeos que puedo grabar rápido y con el plano desde arriba me cuesta más. Pero bueno, como tenía que grabar otros planos de esos, pues he aprovechado y he grabado también este vídeo. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que os quiero enseñar, os la voy a enseñar aquí porque no sé si me va a caber en la mesa y es la Donut Macaron Tiny. Os dejo abajo el enlace de donde la compré, aunque no sé si estará en stock porque es imposible encontrarla. Esta mochila salió en la página de Donut Internacional hace un montón de meses y nada, estaba siempre agotada, era imposible comprarla y hace nada la pusieron también en la página europea y es donde la compré. No es barata, no es barata, ya os lo digo, pero bueno, tenía tantas ganas de tenerla ahí, además en este color que al final me decidí y la compré. Es una bolsita, sin más. Y si me cabe en el plano de la mesa os la enseñaré con más detalle porque no voy a hacer un vídeo específico. Y bueno, voy a pasar ya al vídeo de la mesa donde os enseñaré esto, si cabe, pero no sé si cabrá, pero espero que sí porque, oye, os la enseño con más detalle que es súper mona. Pero antes os recuerdo que tenéis aquí mi cuenta de Instagram donde voy dejando fotos de todas las cosas que voy recibiendo antes de enseñarlas por aquí, donde creé una colección de papelería en stories destacados y podéis ver los colores de las cosas que voy probando. Y nada, que la tenéis aquí y que me podéis seguir allí. Y así también me ayudáis a llegar a los 10.000 y a que pueda poner allí estos vídeos que de momento no puedo. Me faltan todavía 5.000 seguidores. Y a mí ganarlos me cuesta mucho, pero perderlos se me da súper bien. Soy experta en perder seguidores en Instagram. En fin, que os dejo con el vídeo de la mesa y ahora vengo y me despido. Bien, pues tal como lo habéis pedido os voy a enseñar todas las cosas que he comprado en este haul encima de la mesa. A ver, esto ya os lo puedo enseñar en el otro vídeo y es la pequeña Donut Tiny. Que básicamente es el mismo modelo de la que ya tengo, de la mini. Pero para días que no quieres coger nada. Lo único que cabe es muy chiquitita. Y cabe aquí el móvil y la cartera y poco más. O sea, es muy pequeña. Pero para días que no tienes que llevar nada, pues a mí esto me parece ideal. Entonces, pues por eso me la compré, aunque no fue muy barata. Pero bueno, iba ya bastante tiempo detrás de ella y estoy muy contenta con haberla conseguido. Los siguientes son dos estuches de esta marca que ya os enseñé alguno. Y bueno, aquí dentro hay más cosas que he comprado y que ahora os enseñaré. Y estos los quería sobre todo para guardar rotuladores. Ya he metido aquí todos los Lira porque estaba de la caja hasta las narices. Pero vamos, que básicamente los quería para eso. Para cosas a las que no me hace falta tener un acceso rápido como con los otros estuches. Y creo que para eso están muy bien y que no hacen falta a los otros. Así que bueno, estos son para mí perfectos. Y ahora ya sí que vienen todas las cosas japonesas. Y voy a empezar por todos los bolis sueltos. Como os dije en el vídeo de si vale la pena comprar o no comprar en Aliexpress, para comprar bolis sueltos sí que vale la pena porque de hecho es el único sitio donde se encuentran así. Entonces compré estos dos que los compré por pura colección. No los compré para usarlos porque es que me parecen súper bonitos. Son los Pentel Energel de este estilo. Les quiero quitar la pegatina esta. Y mirad qué bonitos son. Entonces bueno, de este blanco hay como cuatro o cinco colores más. Está el rosa, azul, verde, amarillo y no sé si hay algún otro. Y luego este es el rojo. Hay otro que es azul entero que supongo que escribe azul. Y otro que es marrón entero que supongo que escribe también en un color que no es negro. Todos estos blancos escriben en negro. Son una pasada de chulos. La punta es un poquito rara, es así. Creo que el otro boli que os enseñé de esta marca ya tenía la punta así. Y estos escriben bastante gordo. Y es como escriben el rojo en la pantalla lo veo más tirando a rosa pero es más un color naranja. No es exactamente rojo, es como un naranja muy oscuro. Entonces el negro el problema que tiene para mí es que es como demasiado gordo. No sé, no sé si secan rápido. No, no secan rápido. Pero vamos que ya os digo que yo los quería porque me parecen súper bonitos los dos. Y solo los quería por eso. Para tenerlos de colección y ya está. Los siguientes que he comprado son para hacer un vídeo sobre bolis que secan o no secan rápido. Porque había comprado un par pero me confundí. Y los que secan rápido de cebra muy rápido son estos. No son los otros anteriores que yo compré. De todas formas haré un vídeo comparándolos todos. Y luego mientras buscaba estos, que en realidad es el mismo boli solo que este. Me parecía súper chulo el diseño. Pues eso que mientras buscaba estos encontré este que ellos lo venden como el boli especial para estudiantes. ¿Por qué? Porque se supone que es, aparte de que seca rápido, se supone que es resistente a los subrayadores. Estos todavía no los he probado. Así que los probaré y probaré eso de los subrayadores cuando haga el vídeo. Y bueno, os voy a enseñar cómo escribe pero vamos, es negro normal. Es bastante finito porque es un 0,4. Creo que de estos hay en 0,4 y en 0,5. Y luego solo hay en colores en rojo, en negro y en azul. Este en concreto parece que falla y me da la impresión de que está soltando mucha tinta en algunas partes. Es la primera vez que escribo con él, voy a probar el otro. Sí, este parece que no lo hace como el otro. ¿No lo veis aquí? Os lo acerco. ¿Veis? Este ha sido el rosa. Y este es el otro. Y parece que aquí ha estado escupiendo tinta. No lo sé. Lo probaré más porque es la primera vez que escribo con ellos hoy. Y no sé por qué está pasando eso. Y los dos últimos que he comprado sueltos son esta edición limitada de Cebra. Que son con corazoncitos. Es una chorrada. Pero me gustan mucho. Y ya tengo dos con estrellas y ahora pues encontré estos dos. Y también los quería. No sé de qué color es la tinta. No sé si es gris y roja o negra los dos. No tengo ni idea. Voy a probarlo ahora. Pero de los otros que tengo, tengo uno rosa que la tinta es negra. Y uno azul que la tinta es azul. Entonces pues a lo mejor estos me sorprenden. No, este es negro. Y este pues ahora veremos de qué color es. Este es rojo. Y vamos, básicamente los quería por el envase. No, no los quería por otra cosa porque este es un boli negro normal. Y este es rojo como los que ya tengo con el diseño normal de los bolis. Pero es que me gustan mucho estas ediciones especiales. Que por cierto, escuché en un vídeo de Tokio Pen Shops que van a dejar de sacar los Zebra Sarasa en este tamaño. Así que es posible. O sea, han sacado ahora unos que son como así de largos. Que igual consigo alguno en algún momento por probarlo. Pero a mí los bolis cortos no me gustan y no se me hace cómodo escribir con ellos. Es como que me falta boli. Entonces no sé. Pero bueno, que dicen que van a descatalogar los de este tamaño y que solo van a sacar los cortitos. Así que no sé si voy a aprovechar y acumular stock mientras todavía haya. Porque ahora que he descubierto los bolis perfectos no quiero que se me acabe. Así que no sé. Espero que estén equivocados o que los de Zebra se lo piensen. Y no dejen de sacar estos bolis. Bueno, lo siguiente que os quiero enseñar es esta maravilla. Que es la nueva edición de los colotes vintage. Os los enseñé en el vídeo que hice hablando sobre si merecía la pena o no comprar en Aliexpress. Yo los compré prácticamente cuando salieron. En Aliexpress todavía no estaban con la caja. Estaban sueltos. Creo que ahora por lo que me dijeron en los comentarios sí que están. Pero vamos, salieron como hace, no lo sé, un mes y medio. Y yo los tengo a las dos semanas de salir y ya los tenía en casa. Y bueno, me encantan. No los voy a probar porque quiero hacer un vídeo especial probando estos bolis. Pero es que son una pasada. Y tienen unos colores geniales. Entonces probablemente me compré otro par de cajas. Tanto de la primera serie como de esta. Aunque esta me gusta más. Estos tres colores son alucinantes. Me queda otra cosa de cebra pero me la voy a dejar para el final. Lo siguiente que os voy a enseñar son los Pilot Juice Up. Estos los encontré, no recuerdo que estaba buscando. Creo que estaba buscando los Pilot Juice normales. Y me aparecieron estos. Entonces, bueno, me dieron curiosidad. Pero en Aliexpress estaban carísimos. Estaban como, no lo sé, 16, 17, 18 euros. Cada paquetito de estos. Porque luego hay un paquete que es el doble, que yo no lo tengo. Que es de colores normales. Este es el de colores pastel. Y el otro que compré es el de colores metálicos, que es este. Sí que los he tenido alguna vez metidos en el carrito. Pero es que yo no me gasto 18 euros en un paquete de bolis de 6. Así, no. No me lo gasto. Y son curiosos, porque mirad como tienen la punta. No sé si se ve bien ahí en el vídeo. Pero tienen una punta cónica que al final como que se estrecha y hace como una bolita rara. No sé si lo estáis viendo. A ver, voy a subir la libreta que igual así se ve mejor. No sé si lo apreciáis. Pero no es una punta de boli normal. Es como que tiene como una bolita ahí al fondo. Y luego escriben súper finito. Son 0,4. No sé si hay de 0,5 o algo así. Pero vamos, yo solo he visto 0,4. Entonces no os puedo decir. Y la verdad es que me gusta mucho la tinta. No tiene nada que ver con la tinta normal de los Piro Juice. Y porque ya sabéis que esa no me gusta nada. Y estos son muy guays. Porque no falla. Eso sí. Muy pasteles, muy pasteles no son. Escribe así. Y no hace esos depósitos de tinta raros que hacían los Piro Juice normales. Va súper fluido. Estoy escribiendo fatal porque tengo la libreta en el aire. Pero es muy chulo. Me gusta mucho como escriben estos bolis. Pero vamos, ya os digo que los pasteles no son muy pasteles. Y los metálicos son también bastante oscuros. La diferencia de color entre unos y otros se nota un montón. Aunque los metálicos son de mis metálicos favoritos. Mirad qué chulo. No sé si se aprecia el brillo. Pero son también más oscuros y también escriben mucho mejor que los Piro Juice normales. Me parecen una pasada. Así que he estado atentos al canal porque voy a probarlos en breve. Y si queréis que haga una comparativa entre estos colores y los colores de los Piro Juice. Porque es que no tiene nada que ver cómo escriben unos y cómo escriben otros. O sea que estos para mí son súper recomendables. Y bueno, lo último es una maravilla. Y es la compra del mes sin duda. Venía con este estuche de regalo. Que no creo que lo voy a usar para nada. Pero bueno. Y voy a abrir plano. Una, dos y tres cajas de rotuladores pincel MyLiner. Bueno, sabéis que los MyLiner son mis subrayadores favoritos. Y hace nada, hace menos de un mes han salido estos. Los encontré en Amazon. Están en pre-order para Estados Unidos en agosto. Pero los japoneses, si no se han agotado, ya se pueden encontrar. El mismo día que los presentaron en Tokio Open Shop me fui a buscarlos a Amazon. Porque los necesitaba en mi vida. Han sacado los primeros tres paquetes de los MyLiner. Os voy a enseñar uno que son el de colores pastel supuestamente. Este es el paquete rosa, el paquete azul y el paquete amarillo. Que tanto en aquellos como en estos es mi favorito. Y son distintos a los otros. Tienen también dos puntas. Por este lado tiene la punta pincel. La tapa es transparente, no es blanca. Y por este lado tiene una punta de rotulador normal. La punta pincel tiene un tamaño similar a los Tombow. Y la punta normal aparentemente es igual que la de los rotuladores normales. Pero eso habrá que verlo. De hecho yo todavía no he escrito con la punta normal. La otra sí la he probado ya en todos. Porque no podía esperar. Lo siento, pero no podía esperar. Y de hecho es posible que hayáis visto ya el vídeo de estos rotuladores. Porque todavía no lo ha hecho nadie y quiero hacerlo pronto. Entonces puede que adelante el vídeo de estos rotuladores al vídeo del haul en sí. Y vamos que estoy encantada. Que imagino que con el tiempo van a sacar todos los paquetes. Van a sacar el paquete Salmon y van a sacar el otro paquete. Y por supuesto se vendrán conmigo. Porque una de las cosas que yo echaba de menos en los Lira. Odio estas fundas. Es que no tienen morados. Este color es uno de mis favoritos. En los Myeliners este también me gusta mucho. Este color es precioso. Este azul también. Y bueno, el único paquete que no me gusta mucho es este. Pero me pasa igual con los subrayadores normales. Y este paquete, pues en fin. Quitando estos dos colores. Estos tres para mí son prescindibles totalmente. Y tener la posibilidad de tenerlos en este formato. Pues es que me parece una pasada. Así que bueno, supongo que ya lo habréis visto. Pero que me encantan. Que son súper guays. Y os dejo abajo el enlace de cómo conseguirlos. Y bueno, que esto ha sido todo en este último haul de antes de la vuelta al cole. Porque supongo que a menos que Zebra decida sacar alguna cosa súper guay como esto. No voy a comprar nada más hasta allá de cara a septiembre. Y he estado atentos al canal para vídeo de pruebas de todas estas cosas. Porque este estoy segura de que ya lo habéis visto. Y nada, que paso ya, despedidme. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que estoy muy contenta con todo lo que compré en este haul. Y lo único que me duele es que ya no hay cosas guays que poder comprar hasta que no saquen nuevas. Bueno, seguro que sí que hay. Pero yo de momento no he encontrado nada que me guste más que todo lo que ya tengo. Y me imagino que a estas alturas ya habréis visto la prueba de los Myliner. Porque la quería hacer pronto. Y no habrá sido ninguna sorpresa verlos en este haul. Porque seguramente los veríais ya la semana pasada en el vídeo de detalle. Y creo que son mi cosa favorita de papelería en mucho, mucho tiempo. Así que solo romperé esta regla de no voy a comprar nada más de papelería hasta ya de cara a septiembre. Si sacan los dos paquetes que faltan. Estoy segura de que entonces la romperé. O si sacan otro paquete de Cebra Vintage o en fin. Es que me encanta esta marca. Es mi marca favorita. Y la he descubierto hace nada. Hace menos de un año. Y creo que ya tengo la mitad de las cosas que fabrican. En fin. Decidme ahí abajo cuál ha sido vuestra cosa favorita. Ya sabéis que os he dejado abajo todos los enlaces. Porque como os comenté en el vídeo de hace un par de semanas. Todo esto o la mayoría de todo esto lo he comprado en Amazon. Porque es mucho más accesible y mucho más barato que Aliexpress. Y además todo llega antes. Estos los tengo prácticamente desde el momento en el que han salido. No hay nadie que los haya probado todavía en YouTube. Aparte de Tokio Pen Shop que es una tienda. Y que ellos los venden. Pues no hay nadie que los haya probado todavía. Porque todavía no están a la venta en Estados Unidos. Yo ya los tengo y soy muy feliz con ellos. En fin. Que eso que me voy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like. Y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo. Para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Y para que yo sepa que este tipo de vídeos os gustan. Y los siga haciendo. Y siga buscando cosas raras de papelería japonesa. Para enseñar en el canal. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo. Y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Me ayudaréis a conseguir el botón de plata. Porque tengo ya muchas ganas de tenerlo. Y creo que ya me toca. Y todavía quedan 60.000 seguidores. Para conseguirlo. Y mi propósito es conseguirlo antes de fin de año. Bueno ese es mi propósito. Todos los años. Algún año acertaré. Espero que sea este. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos. Si no os avisa me podéis seguir en Twitter. Porque en Twitter intento avisar yo. Aunque desde que YouTube ha quitado las actualizaciones automáticas. Pues no es tan fácil. No es tan fácil. YouTube le gusta complicarnos la vida. A los creadores. Y eso es así. En fin. Que tenéis todo ahí abajo. Junto al resto de mis redes sociales. Twitter e Instagram son las que estoy más activa. Y todas son iguales. Y lo estáis viendo también por aquí. Por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.